¿Ayano? ¿Ayako? ¿O Ayana se llama? Masachika- Ayano... ¿Puedo decir algo? Tienes que despedirme. ¿Puedo hacer un poco de tiempo? Entendido. Gracias. Para irpucuar. ¡Puedo decir que no... Masachika- ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Pero... Masachika- ¿Que es una decisión de los que se reunirte a la elección del partido? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Era esa abuela? ¿Un padre? ¿Era esa abuela, no? No, eso es mi esposa. Si hubiera sido asombrado por el asombrado, si hubiera sido asombrado por ese asombrado. Es un asombrado, ¿es un samurái? Yo confío. Es un asombrado. El asombrado de la persona que te va a ser masajiga hasta que el yuki te va a dar las notas secundarias... ¿Era una cosa ¿Era una de las notas secundarias? No, yo no creo que... ...que decidí la decisión de la una aérea y la una aérea. En el caso de la una, la una aérea y la una aérea. El asombrado de la persona que te va a desechar, no hay que cambiar de manera que la una aérea. ¿De acuerdo? ¿La guay fue? Esto se va a chantaje Por ahora Si hay una pregunta, ¿verdad? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿No hay que cambiar de cambio a Yuki? Yuki es el hombre que es lo más importante para mí ¿No hay que cambiar de cambio? Gracias por ver el video. ¿Nana? ¿Masa Chikawa? ¿Tareoshi? Yo tampoco. Yo tampoco. Una que se aparezca a Alia, te imagino. ¿Nana? ¿En este caso? ¿Este hijo? ¿Masa Chikawa? ¿A la hermana? ¿A la hermana? ¿A la hermana? ¿Este hijo está similar? ¿Masa Chikawa era un tipo de tipo? No, no. Esa es que Márcia es un mario. ¿No es un mario? Si no es un mario, no, no, es un mario. ¿Qué es lo que va a llamar? ¡No, no, es muy mal, es un mario! Oye, yo me voy a ver con esa mira. ¡Escoria! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Kuse-san, yo quiero a ti al presidente de la que es el director de la Atención. ¿Tienes que te llamas? No, 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 no. ¿Por qué? Estoy de acuerdo de la que es el director de la Atención's! ¡OOOOOOOO! Miren, espera, tú ... ¿es obvio? Pero, en la冏, no te voy a decir algo de esto, no te voy a estar en la gente. No, no te voy a ir al aterrizante de la Atención. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Puedo estar en la representación del radio! ¿Vamos a tener que hacer eso? ¡Gracias! ¡Nos certainly no pueden hacer nada en el jueves! ¡Pueden guardarte! ¡Vamos a matar a las leyes de la primera! ¡Incrued a las leyes de la compañera! ¡Puedo ser un jueves! ¡No me quiero dejarlo! a la cara llorando como antes me cae como el culo, eh hostia, guota, tío de nuevo bueno, bueno a veces es intensivo de ruso no me suena que seguramente sea un cover, pero no me suena duolingo yo entiendo que todos los animes de este anime son covers